Hace ya 3 años que salió Venom 2 donde nos presentaron el live action a Carnage, evidentemente hicimos un custom de él, sin embargo, enos aquí 3 años después donde Hasbro ahora nos muestra su propuesta de su versión Marvel Legends oficial. Una figura que siendo honestos desde que anunciaron le tenía bastante hype, me emocionó mucho que finalmente lo hayan sacado, eso sí, tardaron bastante pero creo yo que el resultado valió totalmente la pena. Una figura con buenos acabados de pintura, tan solo vean los colores blancos en los ojos, amarillo para los dientes, si bien el acabado de pintura negra no será perfecto creo yo que sí resalta bastante los detalles. Teniendo ese toque de pincel en seco a comparación del custom donde usamos más el del gouache, podemos apreciar que sí creo yo que no estuvo tan mal para en ese entonces, donde incluso me encantan estos detalles como por ejemplo estas pequeñas venas y recordando que para este custom usamos como figura base la Marvel Legends de Crow, que seamos honestos creo que todos creemos que esta figura nació para ser Carnage. Algunos teorizaban que incluso podrían reutilizar este molde y seamos honestos, este personaje no fue tan relevante y dudo que lo vuelvan a sacar, sin embargo Hasbro nos cayó la boca lanzando un molde totalmente nuevo. Eso sí, me encanta que los detalles de estas púas son de un plástico suave, al menos ya son más fáciles de manipular y no hay riesgo de que lo lleguemos a romper. Y eso sí, también las articulaciones están un poco aguadas, esto podría gustarle a algunos y a otros no, ya depende de cómo te gusta que se conserven tus figuras. En cuanto a la parte inferior podemos apreciar que los detalles son bastante buenos, las aplicaciones de pintura se siguen conservando y los detalles de los pies creo yo están muy bien logrados. Aquí por la parte trasera algo curioso es que si bien vemos algunas notas de pintura oscura en la parte trasera de sus piernas, me da bastante risa que en la parte trasera de la espalda pues prácticamente está limpio. No hay más detalles de pintura, prácticamente por ser una parte que no se ve aquí quisieron ahorrar bastante pintura. A diferencia del custom donde evidentemente hicimos una aplicación de pintura más homogénea, usando algo de rojo carmín como color principal y después oscurecerlo para aplicarlo por capas para darle más profundidad en la textura del mismo. Si recuerdan ese video usamos tanto plastilina epóxica como algunas partes del mismo crow para ir haciendo los tentáculos de esta figura, una característica muy esencial del personaje que creo yo se respetó en ambos casos, tanto en el oficial como el custom. Evidentemente pueden llegar a repintar el Marvel Legends es una opción, sin embargo yo en lo personal no lo haría, creo que conservaría ambas versiones, aunque ya sería cuestión de gustos de si te gustaría conservar el custom o el nuevo oficial. Al final del día ambos representan al mismo personaje y me gusta que comparten muchas características, incluso desde el simple punto de que se le pueden conectar sus tentáculos. Ahora hablando de accesorios, curiosamente ambas figuras vienen con el mismo número de piezas, primeramente con una cabeza intercambiable donde tiene una expresión más fúrica, en el caso del Marvel Legends podemos apreciar que es un poco más cerrado, me encantan los detalles de simbionte en las encías y esta enorme lengua. A comparación de mi versión custom que admito que tal vez el esculpido está un poco liso en la parte del rostro, sin embargo pues ahí le metimos algo de empeño en lo que serían las encías. Eso sí, me encanta el resultado que se consigue con ambas versiones, tanto el custom como el Marvel Legends. El siguiente accesorio se trata de su característica hacha, algo muy imponente de este personaje. Para la versión de Marvel Legends me encanta como están incluso los detalles de pintura, pareciera que es un objeto punzante pero realmente es de un plástico muy flexible así que no hay riesgo con esto. A comparación de la versión custom que sí ya es un material más rígido, recordemos que fue hecho con silicón caliente para conseguir esa textura tan característica de los simbiontes de Sony. En el custom se sujeta desde el antebrazo a diferencia de Legends donde se cambia como si fuera una mano. Y bueno, el siguiente accesorio en el Marvel Legends se trata de esta cuchilla única que se desprende de su brazo derecho. De igual forma es un plástico endeble así que no se preocupen, esto no le causará daño a los menores de edad. Me da risa que de este lado no hay nada de pintura. A comparación del custom donde prácticamente hicimos esta arma que creo yo es más característica y más, como decirlo, más original, me encanta como se ve definitivamente. Aquí sí siento que hizo falta este accesorio pero bueno, de igual forma podemos hacerle uno especial para el Legends. Ahora más que accesorios creo yo estos son extensiones de ambas figuras y estamos hablando de sus tentáculos. Primeramente con el Legends tenemos este par donde es una especie de cuchilla y estas púas que realmente me gusta como se ven. En este segundo par podemos ver una navaja muy similar a la anterior y este par de púas que me encanta como es la silueta. Finalmente esta enorme púa que creo es mi favorita y están curiosos estos tentáculos, evidentemente tienen un interior de alambre para que podamos posarlo a nuestro gusto, muy similar a la Marvel Legends del Doctor Octopus. Así que esto es un gran acierto porque aunque no tengo el Sedge Figures tengo entendido que esa versión solamente usa articulaciones de ball joint. Para esta versión podemos ver que tiene estas tres portuberancias que se pueden conectar de manera muy segura y podemos lucir a Carnage en su máximo esplendor. Esta característica también la hicimos con el custom usando cable eléctrico para moldearlos a nuestro gusto y así exhibir la figura de una mejor manera que ahora mismo haremos un pequeño duelo de poses. En cuanto a La articulación de Legends puede rotar su cabeza, inclinarse lateralmente bastante bien y de igual manera hacia arriba y hacia abajo, un error que corrigieron a comparación del Venom. Los brazos pueden girar bastante bien y alzarse en un ángulo de 90 grados, rotación en el bíceps y doble punto de articulación en el codo. Asimismo las garras pueden girar e inclinarse hacia enfrente y hacia atrás. El torso tiene un ball joint que le permite rotar, inclinarse de manera lateral bastante bien, un buen punto y muy levemente hacia enfrente y hacia atrás. Para eso está la articulación del abdomen que le permite un mayor rango en este punto. Asimismo las piernas pueden subir bastante bien, de igual manera hacia atrás y con un buen compás. Tiene rotación en el muslo y doble punto de articulación en las rodillas. No hay rotación en la bota pero los pies pueden subir y bajar bastante bien y con rotación en el pivote. Para una comparación de tamaños clara primeramente pondremos al custom el cual podemos apreciar que es levemente más bajo que la figura oficial. Asimismo también lo compararemos con Venom el cual evidentemente aquí se nota toda la diferencia entre ambas figuras. Pero bueno creo la escala se respetó bastante bien, recordemos que en esta entrega Carnage lo hicieron más alto a comparación de Venom. A diferencia de la versión clásica donde este caso es viceversa. Bueno amigos espero que les haya gustado el video y en los comentarios compartan con qué versión se quedan, sé con el Marvel Legends o con el custom, estaría encantado de leerlos. También si me pudieran apoyar con un like, compartiendo y suscribiéndose realmente les agradecería muchísimo. Yo soy Axel y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!